Salud Club General querido Eres primero entre los mejores Tu pasado lleno de glorias Cubre de orgullo mi corazón Vencer es tu lema de siempre Eres fuerte y eres valiente Tus logros son mi alegría Rubro blanco es mi bandera Hinchada que vibra y canta Alienta al gran campeón Por siempre Club General Dentro de mi corazón Salud Club General querido Campeón de campeones Bastión es tu defensa Atacantes imparables Estadios te consagraron Con victoria sin igual Gritan todos tus seguidores Vencer, vencer, vencer Hinchada que vibra y canta Alienta al gran campeón Por siempre Club General Dentro de mi corazón Por siempre Club General Dentro de mi corazón Gracias por ver también Gracias por ver también Gracias.